La ventaja Jordan, quiere explotar la pizarra 3 a 1. Empuja a Jordan, la estructura metálica gigante. También pasea a Alicia Beltrán. Llega Jordan O'Brien al área de la puntería donde debe colocar dentro del cadastro gigante un total de tres jabalinas. Va a comenzar a lanzar O'Brien. Ya coloca la primera. Falla Alicia, falla Jordan. ¡Lanza Alicia! ¡Una para Alicia! ¡Falla Jordan! ¡Otra para Alicia! ¡Otra para Jordan! ¡Por la victoria de la vikinga! ¡Y la vikinga Alicia Beltrán! ¡La mexicana de Los Ángeles! ¡Pone la victoria! ¡Y la pizarra 2 a 2! ¡Así está la batalla de las mujeres! ¡Toma y da mi golpe contra golpe en el área de la puntería y el tiempo de Alicia! ¡1 a 34! ¡2 a 2 la batalla de las mujeres en el nuevo circuito del tobogán gigante! ¡A continuación, por los famosos Isabela Arcila y por los contendientes Susana Bundy! ¡Foas, entradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Empuja a Susana y empuja a Isabela! ¡Ahora se lanza de cabeza Susana! ¡Caen las dos en la alberca! ¡El agua que llega del río Chabona! ¡Estamos en el nuevo circuito del tobogán gigante! ¡Vamos, vamos! ¡Recuerda el familia Exatron que queremos conocer tu opinión! ¡Que el equipo se va a llevar la victoria! ¡El día de hoy la fortaleza y el día de Spa! ¡Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos! ¡Y usted puede opinar! ¡Vamos, vamos! ¡Sander hashtag Exatron! ¡Equip! ¡Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendiente! ¡Eso, eso, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vataja considerable nuevamente para Isabela Arcila! ¡No creen nadie! ¡Se está devorando el circuito como si pasara todos los días aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen ritmo para Isabela! ¡Buen ritmo para Isabela! ¡Buen ritmo para Isabela! ¡Fuimos! ¡Vamos a ver cómo le va Susana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y se fue recuperando en el área de la presidería! ¡Vamos, vamos! La estructura metalica es gigante. Susana viene con todo. Va a lanzar la colombiana de Atlanta. Ya coloca la primera cabelina. Solo un total de tres. Tiene que terminar de colocar en posición. Ahora lo hace Susana Bundy la estructura. Vamos a ver si se recupera. Dos a dos de la pizarra. Más arriba la manita. Mujeres ocho puntos. Casi colombia la primera Susana. Lanza Susana. Lanza Isabela. Coloca la segunda. A una de la victoria. Lanza Isabela. Isabela Resila. Aquí está la colombiana del equipo de los famosos. Disfruta. Brinca. Es otro equipo de los famosos hasta el momento. El día de hoy. Tres a dos la batalla a favor de las mujeres del equipo rojo. Y el tiempo de Isabela. Uno veinticinco. Tres a dos la batalla.